Ahora vamos a tocar el primer signo del disco Salvaje Tiene nuestro disco nuevo Que está a la venta, mira acá también, para los que quieran Que está cerca de la puerta Y esta canción se llama Quédate Un pito a bailar, todos Quédate bailando solo Quédate bailando solo Quédate bailando más Quédate bailando más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!